Hola Hola Amigos Y enemigos Voy a leer de este libro El camino gozoso de buena fortuna La vez pasada Termine En Aquí En el prefacio termine aquí Entonces empiezo a leer ahí ¿Correcto? Sí Vamos Estas enseñanzas Constituyen El cuerpo principal Del Buda Dharma Surgieron Surgieron De la sabiduría omnisciente De Atisha 982 a 1054 Después de Cristo Hace mil años Y su tradición Ha continuado Hasta nuestros días Es una Buen Presagio Y una maravillosa señal De buena fortuna Que estas enseñanzas Hayan comenzado a florecer En los países occidentales Yo mismo Las recibí De mi guía espiritual Trijang Dorje Chang Emanación de Atisha Así pues Las explicaciones presentadas En este libro El camino gozoso De buena fortuna Provienen En realidad De él Y no de mí Por mi parte He trabajado Con mucho esfuerzo Y durante mucho tiempo Para completar Esta preciosa obra La práctica Del Namrin Es de suma importancia Porque todos Necesitamos cultivar Estados Apacibles De la mente Por medio De la Escritura O escucha De estas enseñanzas Podremos aprender A controlar La mente Y A mantener Siempre Una buena motivación En nuestro corazón Gracias a ello Todas nuestras Actividades diarias Serán Puras Y significativas Si somos Capaces De dominar Nuestra mente Podremos resolver Todos los problemas Cotidianos Y avanzar Desde nuestro estado Presente Al de un Bodhisattva Y al final Convertirnos En un ser Totalmente Iluminado Este es el significado Esencial De nuestra existencia Humana Este fruto Supremo Será El resultado De nuestra Práctica Del Namrin Geshe Ksengyatso Tarpaland Escocia Noviembre De 1988 Primera parte Fundamentos Y el nivel Inicial Etapa Del camino Las grandes Universidades Monásticas De Nalanda Y de Vikramashila Diseñaron Sus propios Estilos Sobre el Modo De Impartir Las enseñanzas Espirituales Según La tradición De Nalanda Cuando el Maestro Espiritual Imparte El Dharma Ha de Comenzar Con la Explicación De las Tres Purezas Cuando sea Que escuchemos Leamos O enseñemos El Dharma Estas Tres Purezas Son Indispensables Una Mente Pura Por parte Del Estudiante Una Palabra Pura Por parte Del Guía Espiritual Y Un Dharma Puro La Mente Del Estudiante Es Pura Si Está Libre De Concepciones Erróneas Si Posee Una Motivación Correcta Y Si Tiene Fe En El Guía Espiritual Y En El Dharma Que Imparte La Palabra Del Maestro Espiritual Es Pura Si Es Inequívoca Y Clara Si Ha Recibido Las Enseñanzas Del Un Guía Espiritual Auténtico Y Si Su Transmisión Oral Y Linaje Poseen Bendiciones El Dharma Es Puro Si Revela El Camino Completo Hacia La Iluminación Si Presenta Cada Punto Sin Errores Y Si Ha Sido Transmitido A Través De Un Linaje Ininterrumpido Desde Buda Shakyamuni El Dharma Que Se Presenta A Continuación El Lamrin Es Puro Porque Posee Estos Tres Requisitos Por lo Tanto Nuestra Tarea Como Lectores O Practicantes De Dharma Es Asegurar Asegurarnos De Mantener Una Mente Pura Mientras Leemos Contemplamos Y Meditamos Sobre El Significado De Lo Explicado Lo Más Importante Es Que Generemos Una Buena Motivación Pensando Ahora Dispongo De La Mejor Oportunidad Para Alcanzar La Budeidad Y Conducir A Los Demás Seres Al Mismo Estado Para Alcanzar La Iluminación Tengo Que Practicar Todas Las Etapas Del Camino Por Consiguiente Voy A Estudiar Estas Instrucciones Y A Ponerlas En Práctica Si Leemos O Estudiamos El Lamrin Con Esta Motivación Pura En Cada Momento Estaremos Creando Incrementando Nuestra Acumulación De Méritos No Hay Nada Mejor Ni Más Significativo Que Podamos Hacer En Con Nuestras Vidas Para Mí El Autor Lo Que Aporta Un Mayor Significado De A Mi Vida Es Enseñar Y Explicar El Dharma Puro Según La Tradición De Vikramashila Cuando El Guía Espiritual Enseña El Dharma Comienza Explicando Los Tres Puntos Siguientes Las Cualidades Preeminentes Del Autor De Los Textos Raíz Sobre Los Que Se Basan Las Instrucciones Las Cualidades Preeminentes De Las Enseñanzas Contenidas En Estos Textos Y Y La Manera De Enseñar El Dharma Es Oportuno Y Beneficioso Recibir Estas Aclaraciones Antes De Estudiar Las Instrucciones Propiamente Dichas De Las Etapas Del Camino Cuando Conozcamos Las Excelentes Cualidades Del Autor Comprenderemos Que El Dharma Que Enseña Es Auténtico Al Aprender Las Cualidades Preeminentes Del Lam Rim Generaremos De Manera Natural Interés Y Fe En Estas Enseñanzas Y Un Gran Respeto Por Ella Al Saber Cómo Escuchar Y Leer Las Instrucciones Y Cómo Han De Ser Enseñadas Podemos Aprovechar Al Máximo Las Oportunidades De Que Disponemos Por Último Seremos Capaces De Beneficiar A Otros Seres Transmitiéndoles Estas Enseñanzas Las Explicaciones Presentadas En Esta Obra Se Dividen En Cuatro Partes Cualidades Preeminentes Del Autor Mostrando Que Las Instrucciones Del Lam Rim Son Auténticas Cualidades Preeminentes Del Lam Rim Para Inspirar Fe Y Respeto Por Las Instrucciones La Manera De Escuchar Y De Enseñar El Dharma Instrucciones En Si De Las Etapas Del Camino Hacia La Iluminación Entonces Cualidades Cualidades Preeminentes Del Autor Eso Sigue Aquí En Esta Sección Que Es Un Montón De Páginas Y Después Sigue La Siguiente Y Así Va A Ser El Libro Expandiendo Como Ok Entonces Ahora Voy a parar Esta sesión Y Y Dedicar Los méritos Que He Acumulado A Todos Los seres Sintientes Que Alcancen La Liberación Y La Iluminación Y La Budeidad Suprema Conmigo Ok Gracias Me Tengo Que Aquí Voy Subiendo Lo Que Yo Los Voy Subiendo A Mi Canal Que Se Lama Aquí Está Pues Si Han Llegado A Este Video Saben Cómo Se Lama Es Que Lo Estoy Estaba Edit Editando Unos Videos Pero Aquí No Parece Que Como Llego A Mi Canal Aquí Mi Canal Es Era La Lista De Los Videos Desde El Más Reciente Pero ¿Por qué Se Demora ¿O Será Aquí Ah Aquí Está ¿Y Este Que Es Algo Mismo Si Es Es En Mi Canal Budism For Happiness También Lo Estoy Poniendo En Facebook Bueno Yo No No Estoy Autorizado A Enseñar Estos Temas Pero Lo Estoy Haciendo Para Por Mi Beneficio Más Que Todo Para A ver Si Aprendo Algo Y Espero Que Que También Algunos Tengan La Oportunidad Y La Paciencia De De Seguir Estos Videos Estas Sesiones Estas Meditaciones